Este video es patrocinado por PDF Element 7. Esa nueva versión trae una interfaz más simple pero igual de potente para poder manejar sus PDF. Tiene un montón de funciones, desde editar los PDF hasta marcarlos, hacer anotaciones, en fin. Pueden probarla y descargarla allí abajo en la descripción. Ok, YouTube. En este nuevo video les traigo el test de batería de iOS 13 Beta 2 en el iPhone 6S. Si son nuevos en el canal, pues les tengo que decir que a menudo traeré estos test para ver cómo es que evoluciona la batería a lo largo de iOS 13 en un iPhone 6S. Ya antes he traído estos test, pero en un iPhone 5S o en iOS 12. Así que ahora toca esto. El test básicamente consistió en tres partes. La primera fue usado durante tres horas continuas en Safari, pero reproduciendo videos de YouTube en Safari. ¿Cuánto gastó? Bueno, gastó del 100% hasta el 36%, es decir que se gastó 64% en total. O lo que es lo mismo, 21% aproximadamente por hora. Cabe destacar que siento que YouTube no está bien optimizado porque gastó más de lo que esperado. Lo esperado era alrededor de un 15%, como antes había visto. Y también durante las primeras dos horas gastó 30%, mientras que en la tercera hora gastó 34%. No sé por qué en la tercera hora gastó demasiado. Fue exagerado lo que gastó. La otra parte del test fue una hora de YouTube en la aplicación oficial, gastó 21%, que bueno, es más que aceptable. Y una hora de Facebook, 12% gastó en total. Así que, como pueden ver, la batería es, al menos en mi consideración, buena. Esperaba algo peor, pero no va bien. Aunque todavía falta optimizar las aplicaciones. De hecho, se calienta en algunas ocasiones, sobre todo cuando llegan a abrir apps. Pero, en cuanto a rendimiento, pues tengo que decir que es espectacular. Va muy bien, el teclado no se traba, las aplicaciones abren bien, el menú de compartir va que vuela, la multitarea no tiene lag. Entonces, todo va muy bien en realidad esta beta. Pero, pues las aplicaciones tienen que optimizarse en definitiva. Así que, este test lo voy a volver a traer cuando salga la beta 3. Voy a hacer exactamente lo mismo, es decir, las 3 horas de YouTube, una hora en Safari, una hora de YouTube, una hora en Facebook. Y ver si es que mejora o empeora o sigue igual. Así que, dejen su like, suscríbanse y comenten. Díganme qué opinan acerca del rendimiento de la batería y también del dispositivo en general en esta beta. Así que, también síganme en Twitter. Soy Álvaro y lo veo hasta la próxima.